¡Ay! Yo soy la payasita Besita, guatemalteca 100% pura chapina y aquí estamos en el desfile, el desfile del Día del Payaso Guatemalteco ¡Muchas gracias y bendiciones para todos! Tenemos aproximadamente entre 200 a 250 afiliados activos y todavía falta que más amigos se unan para que no sea mucho más grande En nombre del fraude del Fisco y Donald Trump, a mí yo los bautizo con pan y chorizo ¡Pueden ir en paz, hermanos! ¡Aleluya! Seguimos, mientras salgan niños, van a ver payasos ¡Por favor, sigan haciendo niños! ¡Gracias! Cuando las personas se dedican a otra cosa que no sea el arte, pues nos hacen daño, porque ya las personas desconfían, generalizan, ya no dicen el payaso, lo que dicen los payasos, que cuando contrata el payaso pida su identificación. Tenemos este gafete que nos acredita como payaso profesional y claro, usted puede tener la confianza para contratarnos. Hola, ¿cómo están? Saludos para todos los que nos ven en casa y no tienen tele, recuerden que en la próxima nos vemos en el canal de Lesagüe, saludos a mi abuelita que no tiene tele, felicidades, hasta luego.